Fidelidad El ser recibe este niño como símbolo de mi amor y mi fidelidad En nombre del Padre, feliz y feliz y feliz y feliz y feliz. Amén Salud Amén El ser recibe este niño como símbolo de que nada se mata en nuestro hogar. Yo les decido este el señal de tu guardia... el señal del cuidado que se cree que todo se aproveche en nuestro hogar y que se cree Y reciba la Palabra de Dios, fundamente en ella, que la Palabra de Dios nos lleve a encontrar con Cristo. Nosotros recibimos la Palabra de Dios como signo y compromiso de vivir un patrimonio cristiano. Y reciba esta Palabra de Dios como signo de amor materno de la Inglaterra María a sus mujeres. Y ella intercedió ante su signo único por ustedes como intercedió por aquella pareja en la zona de la Cana. Nosotros nos recibimos con signo de amor a dematulada de su marido que ella intercedió por nosotros para que podamos vivir nuestra vida matrimonial en el que Rodríguez está en el nombre del barco de Dios que nos ha dado a Dios. no, nada más una parte ahorita cuando empezaron iban a los amigos y aquí ve la luz de Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo se puede se puede por eso los hermanos salieron nuestros padres y el Cristo Cristo del Señor por el Papa y el bendito del Esposés y el Cristo del Esposito Oscar Armando decimos todos te rogamos Señor pues saludo a la familia formada por el Espíritu y hoy en el mundo sus vidas por este sacramento que el Señor se nos será tercera que vean hasta la tercera y cuarta declaración de nuestros amigos que todos te rogamos Señor todos estamos en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo regalarnos en los corazones renueve que los matrimonios y ciudadanos están en los presentes que sean buenos días los pocos hasta unir sus vidas para que el Espíritu de los matrimonios que renueve también cada uno de nosotros la gracia de nuestro Señor todo esto todo esto Señor y todo lo que tú sabes que en todos los corazones te pedimos los doceros por el Espíritu Santo Señor ángel pues el mérito y el rector por decir que se senta en el mundo que más es de 모든 que más se considera en el Estado en el Estado nos resulta Gracias por ver el video.